El Gobierno de Santa Cruz convoca a concurso público para conformar el directorio de Santa Cruz Puede, una sociedad anónima unipersonal que producirá alimentos, garantizando transparencia y brindando oportunidades para la comunidad. Esta empresa que tiene que ser un motor para la producción santacruceña, para generar alimentos y para poner en valor los productos que se hacen en Santa Cruz. Gobierno de Santa Cruz. ¡Gracias!